Los deportes en ORT Noticias Muy buenos días, Claudio Vázquez, te saludo con mucho gusto en esta mañana, ahora en este segundo bloque de la información de la tercera hora de ORT Noticias, 8 de la mañana con 15 minutos, la temperatura está en incremento, ya tenemos 26 centígrados, con un muy leve viento, es muy, prácticamente imperceptible, lo que alcanzo a ver en las ramas de los árboles que están frente a esta ventanal del Estudio B de ORT Noticias. Bien, pues deseándoles de antemano un excelente miércoles, por cierto ya tenemos reporte de que hay algunos aficionados que están haciendo línea para comprar sus boletos, la venta de estos arranca a las 9 de la mañana para los partidos de Copa ante el equipo de Chivas y Santos del Corre, que por cierto será el primero el 1 de octubre y el segundo el 22 de octubre, primero ante Chivas y luego ante el equipo de Santos Laguna, de eso tendremos cobertura al respecto en los diferentes espacios de ORT Deportes para que usted esté pendiente de, repito, este inicio de la venta de boletos que, como ya lo ha mencionado el Corre, a través de sus diferentes espacios de información y sus redes sociales en Combo es Mejor y a través de www.cfcorrecaminos.com, ahí usted puede enterarse de toda la información al respecto de cómo se encuentran los diferentes precios y el valor de los combos para estos partidos de Copa. Hay que recordar que son eventos prácticamente, por considerarlos así, porque vienen equipos, uno, de gran importancia a nivel nacional e histórico, internacional, con trascendencia de tal que es Chivas y con una afición importante a lo largo y ancho del, no solamente del territorio mexicano, sino también en el extranjero, y Santos, uno de los mejores equipos en torneos cortos y que está teniendo una gran campaña en la Liga MX. Pero bueno, en detalles que tenemos que también platicar con ustedes y con mucho gusto en todo lo que ha sido compartir con ustedes la información a nivel local, seis medallas son las que ganó la delegación tamaulipeca en los Juegos Nacionales Populares 2019, los cuales se disputaron en la sede de Acapulco Guerrero durante casi una semana para las disciplinas de artes marciales y boxeo, contando con una participación de estados de la República como Puebla, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Coahuila, Nuevo León, entre otros. En artes marciales fue el deporte que más destacó Tamaulipas, ya que sumó un total de dos preseas de oro, las cuales ganó Luis Fernando Flores en Taulu tradicional, en arma y manos libres. El oriundo de Miguel Alemán confirmó que el trabajo realizado en meses anteriores previo a esta competencia rindió frutos con excelentes resultados, mientras que el nativo de Reynosa, Enrique Salazar Enrique, consiguió bronce en la categoría 2007-2009, con peso de 40-45 kilogramos, sumando la tercera medalla en artes marciales para Tamaulipas. En la misma disciplina, Jesús Baza Morales, en la categoría de 75 y 80 kilogramos, quedó como cuarto mejor posicionado en la competencia nacional. Así las cosas, dentro de todo este trabajo, y que viajaron toda esta delegación tamaulipeca, con apoyo del gobierno del estado y a través también del INDE, que preside Carlos Fernández Altamirano, el INDE de Tamaulipas, Instituto del Deporte, en impulso de deportistas locales para destacar a nivel nacional e internacional en sus diferentes disciplinas, sumando también lo que sucedió dentro de la actividad del softball femenil en el campeonato sub-25, celebrado en Mérida y Yucatán, donde la selección Tamaulipas se quedó con el título, después de vencer en la final a Baja California por pizarra de dos carreras a uno, en un partido, como le comento, disputado allá en la capital yucateca. La selección Tamaulipas jugó con la base de seleccionadas que participaron recientemente en la Olimpiada Nacional 2019, no perdieron un solo partido, solamente recibieron una carrera. De hecho, desde el primer encuentro que enfrentaron a Guanajuato, vencieron 16 carreras a cero al equipo guanajuatense, y de ahí ya no hubo quien las detuviera, y se llevaron el título venciendo a las Baja Californianas por pizarra de dos carreras a uno, también con el apoyo importante del Instituto del Deporte en Tamaulipas, que dentro de todo este esquema de trabajo, ayudando también a fomentar el crecimiento deportivo de los tamaulipecos deportistas de alto rendimiento, de alto nivel. Por otra parte, y hablando de temas de trascendencia internacional, cambiando completamente de plano, y vamos a hablar de los amistosos internacionales dentro de la fecha FIFA que se cumplieron el día de ayer, el que llamó más la atención, y fue en una cuestión inversa, porque fue negativa, es la derrota del equipo mexicano 4x0 ante Argentina, dentro del trámite del encuentro, para ilustrarle a usted, y sin que esto suene una justificación, porque lo hemos platicado incluso aquí en Mesa de Redacción, donde, por cierto, le tengo una buena noticia, la próxima semana volvemos con Mesa de Análisis, y tendremos la oportunidad ya de contar con una editorial un poco más profunda respecto de los diferentes temas, para que esté pendiente del día y la hora, de cuál será el bloque, aquí lo tendremos para ustedes a partir de la próxima semana. Pero, bueno, dentro de este tema, y para ilustrarle de una forma más precisa, México perdió porque simplemente no jugó, hubo muchos jugadores, elementos que en el terreno de juego, Gerardo Tata Martino echó mano para, en el once inicial, comenzar el encuentro ante el equipo argentino, de Scaloni, sin embargo, pues, ¿qué sucedió? Que en 32 minutos recibió tres goles. Tal vez no reflejaría lo que sucedió en el terreno de juego, o más bien lo que estaba pasando hasta ese momento en el terreno de juego. Desafortunadamente, y lo digo como tal, no cambiaron las cosas en actitud. La selección de Argentina continuó, y sobre todo porque puso cinco hombres en media cancha para anular completamente lo que tiene más fuerte Gerardo Martino en su equipo, que es la media cancha. O sea, lo más endeble es la defensa, el caso de Araujo y de Salcedo, ayer fue un desastre, y si no fuera por Paco Memocho, también complementando el trabajo de la selección nacional, el día de ayer en el Alamodón de San Antonio, hubieran sido siete goles. Pero bueno, fueron solamente cuatro, tampoco de los once partidos anteriores invictos que tenía desde la llegada de Gerardo Martino a la selección nacional, era el mejor México de todos los tiempos, ni tampoco este sea el peor después de perder 4-0 contra Argentina. Bueno, duele perder, porque a nadie le gusta perder ni a las canicas, también lo hemos comentado aquí, pero deja para un profundo análisis de un hombre que es muy inteligente en este tema, como es Gerardo Martino, seguramente a los elementos que vio en el terreno de juego sin actitud ayer, con poco compromiso, pues seguramente no los va a volver a llamar, o por lo pronto tendrá alguna condicionante al respecto. Bien, en otros temas, hablando del corre, reporte del equipo de casa, el equipo que dirige Carlos Reynoso el día de ayer entrenó en el estadio Marte Ré Gómez por la tarde-noche, hoy lo hace en el centro de formación, se modificó la agenda, entonces hoy entré en el centro de formación, y bueno, lo que le comentábamos hace un instante, tendremos reporte a través de nuestros diferentes espacios de ORT Deportes, dentro del tema de cómo vaya dándose la venta de boletos, la afluencia de aficionados en la taquilla del estadio y en la tienda oficial del club para los partidos de Copa, pero no olvide, Correcaminos se enfrenta a Dorados el próximo viernes, y de esto vamos a escuchar lo que dijo el maestro Carlos Reynoso, dentro de lo que ha sido el trabajo de esta semana, obviamente no se puede dejar de lado la motivación después de haberle ganado hace una semana, más o menos ya al equipo de Chivas, que anímicamente tiene bien al equipo, escuchamos al maestro Reynoso. Yo creo que se jugó bastante bien, primer tiempo muy parejo, el segundo tiempo creo que no supimos parar ante un equipo rápido, un equipo dinámico, que juega muy bien al fútbol, le cerramos los espacios y creo que lo hicimos bastante bien, para hacer un partido de Copa, me sirvió también para ver a chicos que no habían participado, después del partido de Zelaya mandamos de regreso a cinco jugadores, hacia Ciudad Victoria, y creo que los chicos se comportaron bien, y sacamos un buen resultado que fue ganar, para estar cómodos en la Copa, esperando los partidos de regreso, pero donde queremos sumar es la liga, o sea, en la liga tuvimos un inicio muy malo, y después hemos empatado tres partidos que algunos de ellos merecíamos ganarlo, pero bien, tranquilos, tranquilos, esperando que llegue el primer triunfo, y que después se acumulen, trabajamos dos veces al día, dos veces a la semana, el equipo se comporta extraordinario, tenemos un gran grupo de muchachos, y yo les tengo mucha fe, mucha confianza, de que esto lo vamos a sacar adelante, porque el material que tenemos es muy bueno. Bien, en la continuación, ya para concluir de la Liga Mexicana de Béisbol, los partidos para el día de hoy, dentro de los playoffs, juego número siete, bueno, el juego número seis, más bien, donde los aceleros de Monclova estarán siendo locales, ante los sultanes de Monterrey, y el juego número seis, Tijuana, enfrentando al equipo de los haraperos de Saltillo, así las cosas, por los sultanes de Monterrey, va a Harber, y Danel, va por los aceleros de Monclova, mientras que por los haraperos de Saltillo, Lara, enfrentando por Tijuana, a José Sánchez, así las cosas, dentro del rey de los deportes, en el, que es el béisbol de verano, de nuestro país, y que ha tenido un crecimiento importante, desde la gestión de Javier Salinas, como presidente de este, de este circuito de la Liga Mexicana de Béisbol. Lo que tenemos en los deportes, vamos a una pausa, ya el reloj nos marca, ocho con veintitrés, y regresaremos con más aquí, de ORT Noticias, con Claudia Vázquez, que tenga ustedes muy buenos días.